Ok, ya no cabemos en este cuadro, con tanto paquete que llegó, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquetotes de Amazon México, Amazon Estados Unidos Ya no recuerdo que figura viene en cada cajita o que es lo que pedimos, pues ahorita lo vamos a descubrir El único que recuerdo es este, el único paquetito de Juguet y Bici Collectors, pero pues ahorita ya lo vas a ver Esta es la bordada y esta es la intro Hey, sean bienvenidos a este su canal, soy el Geek, yo soy Chinaski y el día de hoy vamos a hacer un unboxing masivo Solo vamos a presumirte que es lo que llegó a casa de Amazon México y Amazon Estados Unidos Se que son algunas figuras de Iron Man, puro Marvel Legends en realidad, pero no recuerdo que cosa viene en cada caja No se la verdad, pero estoy seguro que son puras figuras, ya si sale algo raro por ahí, bueno pues ya editaremos este video Vamos a empezar por la más grande, que es la más estorbosa, es esta, vámonos directo, esta de aquí Ay, que tanto traerá, la verdad no se, pedí algunas camisas, un par de pantalones, no creo que ya vengan Se nos juntaron varios pedidos, entonces pues aquí vamos a pasajear, vamos a ver que nos trae estas cajitas Estoy seguro, eso sí, que son puras Marvel Legends, esto es lo único que hemos estado pidiendo, los Star Wars, ya lo dejamos un ratito Wow, esto es de Amazon Estados Unidos, figuras, sí, que ya nos hacían falta aquí en la colección Wow, muy bien, ahí chequele, ahí chequele, así es como llegaron Muy bien, muy bien, figuras de Iron Man, de cartón tipo vintage Wow, excelente, esta, chequele la reseña que tiene nuestro amigo Luis, de Louis Piece of Plastic Me parece que esta sí ya la sacó, esta es una figura totalmente distinta a la que nos había dado ya Hasbro Creo que repiten las piernas, pero creo que es lo único, incluso esta es más alta Y una de las que más estaba yo esperando, la Mark I, dorada, Iron Man por supuesto Ahí con su, con su cabecita de Charles Brunson, que esta ya la hemos visto Viene con la figura de 20 aniversal, de qué aniversario, 40, 50, 60, 80 de Proibis Ya no sé, entonces vamos a hacernos de esta cajita Es la más grande, la más estorbosa Y bueno, es que vinieron dos figuras Chequese usted, nada más Figuras de Iron Man, que chuladas, wow Esta la dejé ir porque creo que después salió La primera que salió, creo que era de Marvel Legends Return Y tenía lo mismo, el mismo diseño y sus patotas Después salió otra versión que ya tenía las patas más pequeñas Pero era el mismo molde De hecho, si mal no recuerdo, esta, esa versión se la di Y se la vendí a mi amigo David Metal Mischief de Magius Initiative Un saludete por cierto, si es que estás viendo este video Hasta donde yo recuerdo, el de las patotas me parece No sé por qué lo dejé ir Es una de mis figuras, de mis armaduras favoritas Ahí chequese, está muy muy bien Y estoy contento, creí que era lo mismo Pero ya nuestro amigo Luis nos dijo que no Que sea totalmente diferente Entonces, qué contento Y esta figura, la Mark I, la dorada Aquí tenemos la figura anterior Que ya sabíamos que iba a venir esta figura En esta, recuerdas que Si viste esa reseña, ese unboxing Los ojitos, ahí los tiene esculpidos Pero no están pintados En esta de aquí Ahí no, seguro no se alcanza a ver Pero sí, ya tenemos aplicación de pintura En el esculpido de los ojos Dentro de la careta o dentro del casco Y creo que sí es el mismo Pero se ve más fornido, se ve más grande No sé si, yo creo que por la faldita Pero bueno, ahí está la figura de Iron Man Mark I Wow, empezamos, empezamos bastante, bastante bien Ahí tienes ese par de figuras Que ya estaremos haciendo el unboxing En algún otro video Vámonos La bolsita Esta, vamos a abrirla con un poco de cuidado Porque estas bolsitas La verdad es que son bastante útiles Vienen con el papel O este plástico Tipo de burbuja Mira, este ya no me acordaba Nuestro amigo Luis De la empresa Plastic Me parece mal no recuerdo Si no es que Luis o nuestro amigo Alex Compartió este link De Amazon Estados Unidos Este estuvo aquí en remate En nuestro país La verdad es que yo no tuve oportunidad De caerle Esta figura por supuesto Ya la tengo Morbius Tenía una versión anterior La que salió en Ay, ya ni me acuerdo Que no la de Serido a Figur Venom Pool Era un Era una figura como Era un Morbius Pero ya con una Con un diseño nuevo Creo que ese era el diseño Que vimos en Maximum Carnage Este es por supuesto Un diseño más clásico El de Morbius Y lo dejé Ya se me había olvidado el nombre Por eso me viste Titubear Y esta figura Bueno pues Había que tenerla En la colección Fíjate que ahorita Me arrepiento un poquito Porque ya teniendo esta versión Esta es la que me gustaría Bueno Va a estar en la colección Pero la otra anterior Me gustaría tenerla En la cajita Pero esas cajitas No, si ya Me deshice de ella Ni modo Ojalá y después Pudiera caer en buen precio Para tenerla encerradita Y esta tenerla Pues en algún momento Aquí en Alguna vitrina Que tendremos Según mi imaginación Entonces vamos Con el siguiente Este de Juguetivis y Collectors Sé que es lo que trae Entonces esta prácticamente La vamos a dejar Al final Y vamos a Pues esta Que es la que Venía informadita Ya te digo Puras figuras De Marvel Legends Estamos haciendo El unboxing De estas cajas De cartón Cajas genéricas Wow Así es Entonces no vamos A sacar las figuras Todavía Por lo menos No en este video Porque si no Vamos a hacer Un unboxing masivo Nos vamos a tardar mucho Y mira Que chulada Wow Luce de Buen Buen tamaño La figura De She-Hulk Wow Que bonita Se ve El color Es un verde Casi Fluorescente Que otro Recuerdo De cuando uno Iba al tiangue Saliendo de la secundaria Y veía estas figuras Ahí En los puestos Y simplemente Pues no alcanzaba El dinero Y mira ahora Mi niño interior Ahora que Ya uno de adulto Pues no es que gane Tanto Pero ya se puede dar Ciertos lujos Con algunas figuras Que bueno Al final Las terminamos Revendiendo No todas Algunas Son las que No me gustan Wow Que bien Que bonita Que chulada Entonces ya tenemos Tres figuras De la serie De Iron Man Tipo vintage Vamos a dejar Este Morbius Y Spiderman Y Esta otra Ya llevamos Una Dos Dos cajas Tres cajas Tres cajas Con esta De She-Hulk Entonces esta Es la cuarta Vamos a ver Que trae Estoy seguro Que la mayoría De estas figuras Son de Iron Man Entonces No compramos Todo Por cierto Efectivamente Esta es otra De las que nos Estaba faltando Wow Esta figura Es totalmente Nueva Ya por ahí En la página Marvel Legends México Oficial Compartimos Algunas imágenes Ahí presumiendo El modo Wow Oye Que chulada Se ven Super super bien En este cartón Tipo vintage Que es Más grande Que el Por ejemplo El clásico Pero aquí Tenemos Tenemos Este De Nightcrawler Ahí Checa Nada más El tamaño Yo no tengo La figura De Iron Man La que salió Exclusiva Con el cañón La he dejado Pasar Por ahí Creo que Todavía Está en Amazon Y Yo creo Que Esa Podríamos Obtenerla Y tenerla Encerradita En la colección De las únicas Figuras Que me gustaría Tener Encerraditas Pero ahora Que tenemos Esta La verdad Es que se ven Muy muy bien Excelente La colección Wow Me encantó La presentación Es Mucho cartón La verdad Pero se ven Uff Es la primera vez Que las veo Es la primera vez Que las tengo En mano Entonces Muy bien Con esta colección Creo que solamente Nos falta Un par Pero pues No traen Pieza Buff Entonces Simplemente Las vamos A dejar pasar O quizá Cuando salgan En un buen descuento La verdad Es que Esas las vamos A mamar Y vamos Por la Que caja Es esta Es la Número Ya estuvimos Una Dos Tres Es la Cuarto Esta es La quinta Y que viene Aquí Esto está Más pesadito Ok Te digo Que ya no me acuerdo Que es lo que Que es lo que Llegó Pero mira Ahí está Ahí está Esta figura Igual Nuestro amigo Luis Me parece Subió un link Ahí con un Super Una super Promoción Super descuento Esta figura Que también Cayó en descuento Aquí en Juguetivici Yo no Unos enfrentamientos Justo en el Comic De Thor Pero yo Ya no Lo seguí Simplemente Bueno Este es Clásico Pues ya sabes Lo que le hace A Goliath Una creación Ahí de Tony Stark Y Red Richard Si mal no Recuerdo Excelente Tenía que estar En la colección No sé Por qué Lo había dejado Pasar Está Chulo Guapo Hermoso Bien Y Entonces Dejemos Esta figura Por aquí Vámonos Con la Última Que Esta Figura Vino De Juguetivici Collectors La agarramos En preventa Seguramente Ya Te estás Imaginando Cuál Es Se supone Que era Exclusiva De Target Si mal no Recuerdo Pero Salió Después En Amazon No sé Si llamas Estados Unidos Pero yo Ya no la alcancé Y la verdad Es que Cuando Nos avisaron Ahí Nos dieron Del pitazo De que Ya habían Llegado Estas figuras A Juguetivici Justo Ese mismo Día Todavía Alcancé Preventa Y Como A los Dos Días Me La Mandaron No se Alcanza A ver Checate Viene Bien Protegida Con Su Plástico Este De Burbuja La Figura De Carnage De La Colección Tipo Vintage Ya Les Comentaba No Recuerdo Si En El Podcast De Marvel Legends México Oficial La Figura De Spider-Man La Tipo La De Vintage Pero La Primera Que Sale La Que Está Cotizadísima Yo Tire El Cartón La Seque Tire El Cartón Entonces Cuando Vi Que Venía Carnage Que son De mis Personajes Favoritos De Los Villanos De Spider-Man Pues Dije Porque Si Quiero Tener Estas Encerretas Después Recordé Que Tengo Donde Quedaste Spider-Man Aquí Está Vamos A ver Si No Se Cae Nada Eso Es Esta Por Supuesto La Volvimos A Meter Ahí Con La Técnica De Puertita Pero Mira Ni Se Nota Y El Cartón Está En Buen Estado Entonces Yo Creo Que Con Esta De Carnage Y La Próxima Salida De Venom Vamos A A aplicar La Misma Además De Todo De Que Esta Creo Que Se Parece Un Tipo De Animación Bueno Un Spider-Man Animado Incluso Bueno No Estoy Seguro Porque Este Trae Como Sus Sombreados Hay Tipo Animación Entonces La Otra Figura No La Tengo La Mano Está Guardado Pero Bueno Ya Sería Cuestión De Conseguir Esa Figura En Aliexpress Me Parece Que El Cartón Lo Que Me Interesa Obviamente Uno Que Es Es El Cartón Y El Plástico El Blister Para Meter Esa Figura De Spider-Man La Vintage La Primera Que Salió Para Tener Las Tres En Sus En Sus Cartones Bueno Ya Esto Es Todo Ya Te Decía No Vamos A Espérame Nos Está Faltando Esta Aquí Este Si Se Trae También Entonces Dejamos Estas Figuras Vamos A Hacerle Sus Video Individual Yo Creo Que Las Tres De Iron Man Si No Es Que Todas Estas Figuras De Iron Man Las Haremos En Un Mega Video Unboxing No Lo Se Podría Ser Si No Por Lo Menos Dos Y Dos No Ya Veremos Ya Veremos Pero Ya Tenemos Uno O Dos Videos Este De Aquí Pues Tal vez Si Digo Ya Paso Tiempo De Esta Quizá Le Hagamos Un 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 Videito Rápido 6 7 Minutos Después Esta De Karma Si Va A Tener Su Video Solitario La De Ragnarok O Fíjate Tal vez Hagamos El Ragnarok Y Estas Figuras En Un Solo Video Para Que No Se Sienta Como Que Tan Triste Porque Estas Figuras Ya Tiene Rato Que Todo Mundo Las Tiene Y Vámonos Con Lo Último Tal Vez Hagamos Un Corte Para Hacer Una Pequeña Comparación Ya Nada Tenia Una Versión Ahorita Vas A ver Que Es Lo Que Llegó A Casa Yo Ya Tenia Una Versión Que Me Gusto Mucho Pero Se Va A Ir De Regalo Para Creo Que Es De La Misma Que Hace Esto Lo Demás Puro Cartón No Hacía Falta Tanto Pero Bueno Ya Tenemos Una Capota Creí Que Esta Hasta Al Reves Demon Demon Melon Warning Chocking Harford Aquí Tenemos Así Es Unas Garritas De Wolverine Estas Me Gustaron Un Poco Más Porque Traen Un Acabado Metálico Y Las Otras Que Yo Tengo Son Como Más Plasticosas Y Esta Otro Plus Que Trae Es La Plaquita De Logan Ahí La Tienes Vamos Sacarla Para Manosearla Un Poco Ya Para No Vemos Con Las Manos Vacías De Este Video Unboxing De Puras Cajas De Cartón Ahí Checate La De La Película De Este Lado Wolverine Hay Una Serie De Números De Este Lado Logan Una Serie De Números Bien Ahí Checa Pues Para Tenerla Pues Colgada En Un Cuadrito En Algo No No La Voy a Usar No No La Voy a Usar Y Checate Estas Garrras Vienen En Sus Bolsitas De Plástico A ver Si No Me Corto Wow Excelente La Verdad Es Que Son Una Chulada Mira Nada Más Mire Usted Y Oye Si Abusado Obviamente No Tiene Filo En Esto Pero Si Están Puntiagudas Caray Si Están Puntiagudas Cuidadito Cuidadito Y Aquí Esta Izquierda Derecha Derecha Izquierda Como Tu Quieras Wow Están Muy Bien Que Tal Tienen Algún Detallito Déjame Checar Pues Unos Como Rayoncitos No Creo Que Nada Más Hay Que Limpiarlas Con Mucho Cuidado Si No Quieres Que De Alguna Manera Se Rayen Con Estas Como Trapitos Con Los Que Se Limpian Los Lentes Yo Les Pasando El Que Probar Checate Pues Son De Metal No Entonces Lucen Lucen Muy Muy Bien Ahorita Déjame Rápidamente Vamos A Hacer El Corte Para El Corte Para Ok Para Comparar Con Las Otras Que Me Llegaron Wow Se Ven Excelente Muy Bien Ahorita Te Cuento Un Poquito De Esto Ya Para Despedirnos Pues Si Son De La Misma De La Misma Fábrica O Compañía Que Los Hace La Que Es Bastante Similar Estas Creo Que Me Costaron Como 200 Y Algo Casi 300 Pesos Amazon México No Recuerdo De Donde Este De China Me Parece No Estoy Seguro Fíjate Muy Bien Estas Garrras Pero Estas Son De Plástico Están Muy Bien La Verdad Es Que Si Me Gustan Pero En Cuanto Vi Las Otras Que Tienen Acabado Metálico Dije No Pues Vámonos Por Las Otras Y Chécate Ahí Está Ahí Tienes Estas Son Las Anteriores Son De Plástico Plástico Incluso Hay Con Cuidado Porque Se Ve Que Con Algún Golpe Se Pueden Romper No Es Un Plástico Tan Resistente Vamos A Ponerlas Por Aquí Tratarlas Con Cuidado Y Tenemos Aquí Las Otras Incluso Pesan Un Poquitín No Es Tanto Y Ahí Check Ahorita Comparamos Ahí Está Estas También Son De Amazon Amazon México Creo Que También Llegan De China No Enseguida Se Siente El Este Es Un Plástico Plástico Que Incluso Está Liviano Esto Pesa O sea No Te Que Tampoco Pesa Pero Si Se Siente Que Están Más Macizas Y Creo Déjame Ver Yo Creo Que Son El Mismo Molde No Se Como Hagan El Metal Puede Ser Mundo Molde Creo Que Estas De Plástico Están Un Poquito Más Largas Vamos A Checar Un Poquitín Un Par De Milímetros O Es Por El Ahí Están Ahí Las Alcanzas A Ver Ahí Más O Lo Cual Pues No Me Molesta Están Muy Bien Entonces Las Que Tú Prefieras Estas Están Más Baratas Estas Creo Que Si Fueron Alrededor De 200 250 O No Fueron Ni 300 Pesos Por Estas Y Estas De Aquí Si Ya Salieron Como 500 500 De Una Figura 600 Pesos Más O Menos Salieron Si Mal No Recuerdo Y Están Muy Bien Para Un Bastante Bien Ahí Están Las De Plástico Bastante Básicas Estas Si Para Jugar Y Estas Yo Creo Para Tenerlas Ahí Colgadas De Adorno No Lo Sé Hay Como Una Especie De De Souvenir De La Película Muy Bien Me 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 Están Entonces Bueno Ya Me Extendí Porque Estas Garritas Si Me Gustaron Están Muy Bien Este Es El Plus De Este Video Entonces Bueno Pues Vámonos Nos Vemos En El Siguiente Video Ya Te Platicé Más O Más Que Es Lo Que Vamos A Estar Haciendo Las Figuras De Iron Van A Ser Las Primeras Es Que Este Par Vaya Que Me Dale Like Y Suscríbete No Se A Que Esta Comunidad Siga Creciendo Yo Soy Chinaski Y Soy Geek Ok Yo Estoy Muy Contento Con Estas Garras Están Chidas No Obviamente Pues Me Falta Masa Muscular Pero No Es Como Que Vaya Yo A Salir A La Calle Con El Torso Desnudo Y Presumiendo Las Garrras No Lo Que Si Es Que Son Una Chidas Eh Wow Pues Vamonos De